Limpia toda tu alfombra en minutos con la tapa de una olla y bicarbonato de sodio. Tu alfombra quedará como nueva después que utilices este truco. Y todas tus amigas te preguntarán cómo es que mantienes tus alfombras y muebles tan relucientes y limpios. Porque además de las alfombras, este truco también sirve para limpiar tus muebles, las sillas de tela y la cama. Así que quédate conmigo para que aprendas de una vez cómo hacerlo, no te vas a arrepentir. Tomaremos un recipiente y agregaremos medio litro de agua tibia. A continuación, agregaremos una cucharada de bicarbonato de sodio. Finalmente, agregamos una cucharada de detergente líquido, ese que utilizas para lavar la ropa. Batimos la mezcla muy bien para que todos los ingredientes se integren. A continuación, introducimos una toalla de cocina y la empapamos bien. Si tienes una toalla de microfibra, será mucho mejor, ya que las toallas de microfibra ayudan a arrancar el sucio mucho más fácil. Una vez empapada la toalla, la exprimimos y la dejamos un poco húmeda. De esta manera, cuando la utilicemos, la alfombra no se quedará mojada ni húmeda. Colocamos la tapa de una olla encima de la toalla de cocina humedecida y luego la envolvemos de la siguiente manera. Quiero aprovechar ahora y enviar un saludo especial a las siguientes personas que comentaron en el video pasado. A Marco Zamacona en California, Amparo de Rosales en Miami y a Susana Carrera en México. Gracias por siempre ver y compartir cada consejo. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. A continuación procedemos a limpiar la alfombra utilizando este fabuloso truco casero con la tapa de una olla. Restregamos bien fuerte, especialmente en las áreas en donde esté manchada tu alfombra. Y notarás que en pocos segundos, las manchas irán desapareciendo de inmediato y tu alfombra empezará a lucir reluciente, muy limpia y nueva. Verás como todo el sucio de la alfombra se irá atrapando en la toalla humedecida que preparamos. En este ejemplo que hicimos en el video, podrás notar el cambio que presentó la alfombra de mi casa. De un lado la parte que limpiamos y del otro lado la que aún permanece manchada y sucia. Si conocías este truco o conoces algún otro parecido, déjanos conocer algunos en los comentarios, así ayudarás a más personas. Este truco también lo puedes utilizar para limpiar los muebles de tu casa. Además también puedes limpiar tu cama utilizando este truco casero. Y si tienes algunas manchas, utilizando este truco la eliminará por completo. Con este truco de limpieza, también puedes eliminar el polvo del espaldar de tu cama. Y si lo aplicas con un poco de suavizante para ropa, te encantará el aroma a limpieza que deja. Así que si este truco te gustó, déjame saber en los comentarios qué calificación nos das en una puntuación del 1 al 10. Y si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mi alfombra limpia, así sabré que viste el video completo. Nos vemos en un nuevo consejo y que Dios te bendiga.